Varios anitos, mira como hay no Toda la culpa la quieres tú Y te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cario santo, esto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Y no, y no, y no Yo no te quiero perder Sin que yo sepa mi alma Y así tus besos que voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Y hacer mi copa te vuelto a ver Cario santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Te está queriendo mi corazón Y no, y no, y no, y no Yo no te quiero vender Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando es para olvidarte Ya estoy mi compás, te vuelvo a ver ¡Besamos! Y arriba Guatemala El Salvador Contigo, Nicaragua Y arriba México Saludcita, saludcita pariente Y no se me agüite, primo Y esto va para todos los infieles por ahí Que se te quite Que se te quite Que se te quite, viejo De quien te lo prende conmigo Ese orgullo, mujer Que tienes ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Que ya tengo nuevos amores Un orgulloso ¡Inorgulloso! ¡Inorgulloso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando vengo de trabajo Vengo, me he cansado Cuando vengo de trabajo Vengo, me he cansado Me pregunto a mi mujer Que hizo de cenar Y me pregunto a mi mujer Que hizo de cenar Y ella estuvo tranquila Contesa que nada Y ella estuvo tranquila Contesa que nada Y yo muy enojado Y yo muy enojado Y yo muy enojado Y yo muy enojado Y ella estuvo tranquila Y ella estuvo tranquila Ya no me enojado No era una f intention Y yo muy enojado Enojado Y yo muy enojado Lo que quito Cuando vengo de trabajo Vengo muy cansado Le pregunto a mi mujer ¿Qué hizo de ser al lado? Le pregunto a mi mujer ¿Qué hizo de ser al lado? Y yo me di cuenta Y ella muy tranquila No te saque nada Y yo muy enojado Oye, deja no te diga ¿Qué hizo de ser al lado? Ella me pone un maldito 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 Cuando vengo de trabajo, vengo muy cansado Cuando vengo de trabajo, vengo muy cansado Le pregunto a mi mujer, ¿qué hizo de cenar? Le pregunto a mi mujer, ¿qué hizo de cenar? Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo muy enojado digo Oye, viene a todo el tiempo, ¿qué me pasa? Véngame, huevo, me chuca, me pide tortillas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!